Queremos resolver rápidamente este examen de admisión de matemáticas. Observa lo siguiente, mira que aquí tenés 4 menos x y aquí tenés 4 más x, ¿no? Te das cuenta que parece una diferencia de cuadrado. Y observa aquí lo siguiente, mira, aquí igual hay un 4, aquí hay un 4, aquí hay x cuadrado. Si te das cuenta, cuando multiplicas 4 por 4 tenés 16 menos x al cuadrado, eso es una diferencia de cuadrado que lo podés expresar como 4 más x y 4 menos x. Y en el denominador te queda un 4. Para eliminar la división lo podés invertir anotando un 1 arriba y 4 menos x aquí. Al no tener ningún exponente este corchete lo podés eliminar. Para eliminar el signo menos inviertes por la propiedad de potenciación. Y te vas a dar cuenta que aquí se simplifica, mira, estos se van, estos se van. ¿Qué me queda? Un cuarto, pero eso está elevado a la menos 1. Y para que se vuelva positivo, inviertes 4 elevado a la 1 que es igual a 4. La opción de respuesta en este ejercicio es ninguna de las anteriores. Así de sencillo, recuerda la diferencia de cuadrado para este ejercicio.